Bueno gente que me lo he pensado y vamos a soltar a los dos conejos monteses estos que me traje porque la verdad que me da mucha pena cuando voy a estar de comer están los conejos asistaicos perdidos sin embargo estos que son los conejos domésticos que son de jaula pues estos están más tranquilos pero este pobre chico así está perdido y nada os lo grabo pues para que veáis como es verdad que los voy a caer tanto en marcha como la hembra que me traje así pues todos los pobre chicos pues así está perdido vamos a coger la hembrica que está aquí esta está siempre aquí en la poca de tica ya está me da mucha pena un error lo tiene cualquiera así que ahora las vamos a mostrar como lo soltamos como ya estáis viendo aquí no hay problema de ninguno que esto es sierra todo esto es sierra o sea que aquí no hay ningún problema y no va a hacer daño en ningún lado y nada los vamos a soltar porque este es el sitio donde deben estar ellos y todo el mundo tiene errores o sea que ya está yo me los traje porque me hacía ilusión tener conejos del pecho pero llevo ya varias semanas viendo los conejos ahí en la jaula y no me da lástima me da lástima o sea que los voy a soltar aquí que aquí van a estar mucho mejor obviamente que en su hábitat natural y nada lo he grabado para que básicamente los veáis que es verdad que lo habéis soltado y que los voy a soltar así que ahí están si quieren ir ahí están los dos dale a buscarse la vida dale vuelta suavita mira mira que es por donde va por ahí así que ya está voy a hacer este vídeo para que me veráis así que nada un saludo y a disfrutar del campo